B-B-shop I run the dead light Men en well Franme, men Diggy A-A-A-A-A Did everything B-B-B-B-B-B-B B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B B-B-B-B-B-B-B-B-B Bomp-B-B-B-B T- cassoporola Josper a la Resalla, já se decide A complacer nele lo que料理 Josper a la Resalla, se decide A dármela A dármela Josper a la Resalla, se decided A complacer al memo en lo que le pide Si opero la merced ya se decide A dársela, a dársela Como clases y no musical Cuando me de cuenta lima no es para guillármela Es porque me gusta ver a la girl y sudar Cuando con mi música la bote y a joder Porque ella tiene el mal en su mente Pero que no se me descuide Mi voz levanta para que tú en el Ramos Clown Cuando se me está en DJ Kilo No.1 Que modo es de tener a la Y Cuando sepa que la música del memo no es de Barzalán Cuando me de que diga que animal En eso no hay nada que buscar, ok Yo para ver si ya se decide A complacer al memo en lo que le pide Yo para ver si ya se decide A dármela Wilson y Yandel No fui el Dress Destruyendo máquinas erráticas en este juego Público atento a lo que yo estoy diciendo Los envidiosos están maldiciendo Y es que Yandel ya va a sacar huela Envidia nos quiere ver mal Pero va a fracasar Habrá tensión, así que precaución Porque ven en el área causo póbulos No hay obstáculo Cuando a Yandel saca el básculo Lo insinuó Este lúo no se llega a plagas No saben en qué mundo vaga Feel the pain, entorn your brain We see come again Me come a Green Bay Buenas different tengo De mi flow el dueño Me concentro Tra, 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 se muere Tra, 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 se muere Tra, 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 se muere Vamos a detonar Te pones crazy Si que estamos viendo So pégate lady Que tráeme la busca Tú llámate a Daisy Ya estoy ready Apúntate lady Sexy baby girl Tú me pones crazy Si que estamos viendo So pégate lady Tráeme la busca Lo llámate a Daisy Ya estoy ready Apúntate baby Vengo virao Cruzao La compa chereando Porque estuve apagao Soy como hierba mala Que nunca muere No fías Mafia que no se detiene Mueve a tallar La que te viene a cantar La camofina Tiro con sabor y controla Dura Oye como suena Fuerte morena Cuando vuelto a cantar Le doy sin pena Sin pena Wuuuuu Es el buraco Elito MCC No fear In the dead line Porque campeando por ahí Montando nebulas Con el polaco Pobre de ti chamaco Mentalmente es que ataco Como un 44 automático De más agres Yo soy fanático Me acusan de lunático Un paso errático Y dejo de ser simpático Aplico castigos básicos Sin matemáticos Con rimas más extensas Que el océano atlántico Fantástico Si eres dueño De algo que yo era dueño Eso a mi ya no me quita el sueño Porque no es mi empeño Quedarme con una gata Después de hundirle el leño Porque le enseño Que no hay tanga más sabrosa Que la de este 40 cuatrigueño Hablen claro El primero que quiero en la guerra es safalo Si lo que canto es un mito Tú cuando cantas rimas con mi palo Las nalgas te talo Te demuestro como está yo charro No eres mi adversario Puercos mueren a diario You know MCC CD tiene el flow I am the original bow model Hip hop crazy desesperado Yo polaco Bebe quiere que lo encienda en tarima Con veinte mil rimas de agonía Yo ¿Quién lo diría? Ay c*** y sufi c*** No feel keeper fiel Mientras muchos hacen orgías Here we go Ok Yo, yo, yo Yo, yo, yo